Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice reducir Allí tenemos A y solamente que reducir A, o sea no es muy complicado Bien, el M que está afuera ingresa y multiplica cada uno de los que está adentro, entonces tengo M al cuadrado más 2M El menos 3 que está afuera ingresa y multiplica cada término que está adentro, entonces sería menos 3M menos con menos más 3M al cuadrado Y al final sin ningún tipo de signo de agrupación tenemos más M menos M al cuadrado Ahora hay que buscar los términos que sean semejantes y reducirlos Por ejemplo, M al cuadrado positivo con M al cuadrado negativo se eliminan Entonces esto se va y esto de aquí también se va Seguimos 2M más 1M 2M más 1M son 3M Y 3M menos 3M positivo y negativo se reducen ¿Qué nos queda? Al final nos queda que la expresión A es tan solo 3M al cuadrado Entonces esa es la respuesta que nosotros debemos buscar en las alternativas La primera dice 50 veces M al cuadrado No 3 veces M al cuadrado Sí M al cuadrado No Solamente M Tampoco 1 Tampoco En este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa Bien Espero que este ejercicio sobre multiplicación y polinomios se haya entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau